El paciente puede ir consultando también, no ahorita, pero en estos días está siempre más completa. No está totalmente completa, pero hay bastante información. Ahora, para estos tres días, hoy día va a ser un poco genérico, porque quisiera también conocerlos a ustedes y ver qué esperan también de mí. Voy a tratar de explicarles cómo he llegado a lo que he llegado. Como son muchos años, ya que estoy trabajando, son 40 años, creo que es interesante. A mí no me gusta mucho hablar de mí mismo. O sea, no voy a hablar de mí en el sentido de mi ego, sino del proceso, cómo he evolucionado dentro de mi trabajo. No demasiado largo y después entramos ya en cosas más concretas. Entonces, hoy día, yo he llamado el día de hoy del concepto a la imagen, porque vamos a llenar, espero llegar al final de la charla de hoy, a explicarles por qué no hay tanta importancia la imagen. Puede ser que sea, se deba, que yo inicialmente mismo de la pintura, y entonces estoy muy fijado en la imagen estática como posibilidad de comunicación. Pero siempre más estoy convencido que el arte visual básicamente es la comunicación a través de la imagen, y la imagen estática finalmente es la que queda. O sea, más que la imagen en movimiento, digamos, en videoarte o en cine, incluso eso lo vamos a ir viendo, pero incluso si ustedes miran del teatro, de todo lo que digamos es visual, el cine, así, se resume en una imagen. Se resume en una imagen. Entonces, este detalle de la imagen es una cosa para mí muy importante, y vamos a ir también viendo un poco a través de los ejemplos de mi trabajo como me ha acercado, como intento siempre crear o encontrar una imagen.